Buenas a todos, hoy les traigo un que tan fuerte es Taki, del mod de Friday Night Fever, antes de empezar, quería decirles que mi compa Joepa IP Productions, me ayudara con este video, bueno eso es lo que quería decir, así que empecemos. Taki, es una de las antagonistas de la semana 2 de Friday Night Fever, un mod de Friday Night Funkin, es una monja psicópata, que sostiene una motosierra como arma. En fuerza, si bien Taki no ha demostrado nada, con su motosierra debería de llegar al nivel muro, ya que la mayoría de motosierras llegan a este nivel. En resistencia, por pura lógica debería de estar igualada a su fuerza. En velocidad, esta puede crear imágenes residuales, lo que sería velocidad subsónica, y si se preguntan por el match, pues al llegar al nivel subsónico, por lo mínimo debería de tener un match de 0.1. En inteligencia, al menos promedio, esta al menos sabe cantar y por pura lógica debería de saber usar su motosierra. En hacks, Taki tiene, creación de imágenes residuales, manipulación del juego, puede desaparecer y alterar elementos del la Wii, manipulación de la vida, puede reducir la salud del jugador, autosustento tipo 2, rompimiento de la cuarta pared, le hizo un huskare al jugador, y posible BFR, hizo desaparecer a Wolfieiweb. En armamento, tiene una motosierra. En debilidades, pues la única que le veo, es la falta de experiencia en peleas. En durabilidad, si bien no ha demostrado nada, debería de tener la misma durabilidad que un humano promedio. En alcance, gracias a su motosierra, debería de ser de cuerpo a cuerpo extendido. Walter no tiene nada que hacer, aunque Skid es un caso más complicado, pues este tiene más durabilidad y inteligencia, sin embargo, gracias a la velocidad de Taki, conseguiría la victoria, Karen sería derrotada fácilmente, aunque con Walfa las cosas son complicadas, ya que si bien Walfa supera en resistencia, inteligencia, durabilidad pasa lo mismo con Skid. Taki gracias a su mayor velocidad y su sac se llevaría la victoria, a Gotti sería igual, solo que este la iguala en fuerza con la motosierra, pero igual que los anteriores, gracias a su mayor velocidad y axe, se llevaría la victoria, pero con el payaso asesino ahí las cosas cambian, ya que si bien Taki tendrá una motosierra y sus axe, pero el payaso le gana en la velocidad y en la resistencia, por lo que podría atacar a Taki sin que esta se defienda, ya no hablemos de los otros personajes. Bueno gente de Youtube hasta acá llegaría el vídeo de hoy, le agradezco a mi compa Jueva IP Productions, por colaborar conmigo, no tengo nada más que decir, así que adiós.